En Discord, recordaros que podéis entrar en nuestro Discord, gente, para jugar, para hablar, para ver partidos, también estamos haciendo partidos de Murcia, de Castellón, de Redense, de Primera Red, sobre todo, ya le vienen los playos, muy interesantes, totalmente gratis, para que podáis verlo, vale, pero ahora, antes de nada, suscribiros también en mi canal de YouTube, en Twitch, KillFPS con 3 L's, y estos son los juegos, las ofertas especiales de Steam, vale, como veis, aquí están, el Tom Clancy, División, a 4 euros, 4 euros por 50, hay bastantes juegos, de 40, 45, 60%, como Red Soul Style 2, o Submivore, bueno, Battlefield 2042, 15 euros, vale, también, la franquicia Metro, oferta de fin de semana, la oferta termina el 25 de mayo, estamos al día 21, vale, hasta el 80%, y el Metro, Last Life, totalmente gratis, vale, así que es eso, Titanfall, por 2 euros, al 90%, otro Battlefield, Revolution, a 10 euros, hay juegos bastante, bastante, que están bastante, bastante bien, por ejemplo, en esta oferta, está a 60%, el Metro, eh, 233, y yo, este juego, eh, yo lo conseguí, eh, gratis, vale, lo conseguí gratis, a veces está gratis, a veces está a 80%, y, en esto, también, recordaros, hay juegos, free-to-play, donde son totalmente gratis, y hay juegos bastante, bastante buenos, como el Counter, el, el, el Fuji, el Dota 2, el Third of the Fortress, eh, no sé, el Guardian, eh, el Pattern of the Sail, hay bastantes, aquí lo veis, pues, muy buenos, muy buenos, muy conocidos, entretenidos, entretenidos, entretenida, así que, eso es todo, bastante, eh, seguirme, en, YouTube, seguidme, en Twitch, seguidme, donde queráis, nos vemos en el próximo video, chao, chao.